¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Hola, hola a todos! ¡Buenos días! Yo soy Miss Norma y hoy tenemos clases de español. Recordemos que hoy es día... ¡miércoles! ¡Muy bien! Y como es miércoles, hoy les traje algo especial. Vamos a realizar un baile. ¡Bien! Pero primero déjenme preguntarles algo. ¿Saben quién es un carpintero? Un carpintero es la persona que trabaja con madera y puede realizar muchas cosas. Por ejemplo, puede hacer mesas, sillas, puede realizar juguetes de madera, entre otras cosas. Entonces, nuestro baile de hoy se llama El Carpintero. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Me podrían decir qué instrumentos o qué herramientas, perdón, qué herramientas utiliza un carpintero? Muy bien. Por ejemplo, utiliza el martillo. Muy bien. Para colocar clavos. Otras de las herramientas que utiliza un carpintero es... ¿Saben qué es? ¡Serrucho! ¡Muy bien! Un serrucho para cortar la madera. También usa... ¿Saben qué es esto? Es un alicate. El alicate sirve para ajustar ciertas piezas, tornillos o tuercas. O también si necesitas extraer algo que esté muy, muy duro, puede utilizarlo para sacarlo. Y esta es una... ¡Cierra! Muy bien. Entonces, los pasos de nuestro baile son muy sencillos. Cuando diga la canción, si le doy con el martillo, vamos a hacer tillo, tillo. Y le da con el martillo, tillo, tillo. Y le da con el serrucho, ucho, ucho. Pica con el alicate. Con nuestros dedos vamos a hacer cate, cate, cate. Y con la sierra, ra, 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 ra. ¿Ok? Entonces, y le da con el martillo, tillo, tillo. Y le da con el serrucho, ucho, ucho. Pica con el alicate, cate, cate, cate. Y con la sierra, ra, 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 ra. Muy bien. Con el martillo y el alicate y con la sierra Esos son básicamente todos los pasos de nuestra canción De resto ustedes van a tratar de seguir la coreografía conmigo O también pueden hacer pasos libres ¿Están listos? ¡Habla bien! ¡Oye! Vamos a hacer dos a los lados Sería un, dos, un, dos Un, dos, uno, dos Yo conozco a primero El juguete sabe hacer Pabrican trombos y perinonas Y caballitos de encabrecer Pabrican trombos y perinonas Y caballitos de encabrecer ¡Lígala con el martillo! ¡Lígala con el cero mucho mucho! ¡Lígala con el cero mucho! Y con la sierra Con el martillo y el alicate Y con la sierra ¡Muy bien! Si no pueden bajar el doble Pueden bajar el doble ¡Otra vez! Yo conozco a primero El juguete sabe hacer Pabrican trombos y perinonas Y caballitos de encabrecer Pabrican trombos y perinonas Y caballitos de encabrecer ¡Lígala con el martillo! Pado de encabrecer Pado de encabrecer Te hace que cante y con la sierra, con el partido y el alicate y con la sierra. Con el partido y el alicate y con la sierra. ¡Woo! Con mis ocasiones de monedas, una linda patineta, un calito de madera y una pista de carrera. Con el partido y el alicate y con la sierra. ¡Woo! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso estuvo excelente! Hoy aprendieron un nuevo oficio que es el del carpintero, que es la persona que trabaja con madera. ¡Muy, muy bien! Espero que les haya gustado mucho esta canción y que disfruten en casa bailándola. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Chao, chao!